Vamos a ver, vamos a ver un video stick, vamos a ver videos, chill, chill, vamos a ver, vamos a ver Oye, me apetece hablar, pero no tanto, sin problema, sí me apetece hablar, pero me apetece ver videos Antes de nada, antes de ver el video este stick, he de decir que me parece muy guay el rollo que tiene En cuanto a cómo está editado, aparte del rollo, de verdad, los videos son muy top, muy muy top Eso te ha llevado mucho tiempo en YouTube y hace las cosas muy bien Me gusta mucho cómo están editados para su rollo en concreto Es decir, no lo haría con mi rollo, no, o sea, no creo que se acople a mi rollo Pero obviamente, sin nada, el íntico, creo que en su rollo, creo que están editados perfectos para lo que él hace Me parece una locura Aparte, cómo habla, cómo expresa, creo que es muy top Bueno, a todos, soy Stick y hoy estoy a toma por saco Estoy en Los Ángeles, California, pero más exactamente, estoy a dos horas de Los Ángeles En un sitio que se llama Fontana, está donde Jesucristo perdió la chancla Voy a decir la cosa ahora de esto Voy a decir la cosa de esto Ah, mierda Vale, voy a decir una cosa Que a lo que me recuerda un poco dónde está él En Estados Unidos, os lo digo muchas veces, hay como muchas cuadrículas, ¿vale? Son un todo calles cuadrículas y demás, sobre todo en esa zona, está en California Pues donde está él muchas veces son como cuadrículas que en medio hay como aparcamiento Que yo creo que es donde está él Y hay comercios, ¿vale? Por ahí Entras a la cuadrícula, aparcas con un sitio como medio privado No privado, porque se puede acceder, pero privado en el sentido de que será de los comercios Con cuadrículas, aparcas y ya están los comercios Y mola muchísimo, me encanta ese rollo Y están los drive-thru, ¿vale? Que es el Autoking o el... No sé cómo se llama en el McDonald's Bueno, lo que pasa con el coche, eso es el drive-thru Y lo tienen todos los comercios ahí, todos Creo que esto esté bien apoyado con un like Porque yo realmente no sé qué hago aquí solo Pero dicho, estoy enfrente del restaurante de la pizzería Que se llama My New York Pizza Está por aquí, como la veis, aquí detrás No es un croma, es aquí Y Reina, que ya me había visto con ella haciendo retos Me dijo que aquí... Mola cómo lo hace, de verdad Los cambios de cámara también me gustan mucho Y está apoyado por todo eso Lo que ha apoyado la pizza, tal, no sé qué Así como lo mide, mola un montón O cambios de... Es un reto que ha hecho muchas personas Pero hoy me toca a mí No me puedo ir de Estados Unidos Sin hacer un reto de pizza solo Y aparte, no sé cuánto tiempo lleva a Estados Unidos Pero lleva mucho tiempo ya, eh Iba de solo por ahí O se juntan muchas veces Y eso mola un montón Porque estoy intentando aprender Mejorar mi inglés Pero bueno, dicho todo esto Let's do it En verdad, lo hace muy bien El cabrón O sea, en edición yo supo que... Y los colores, me gusta mucho No sé qué luz debe tenerá Pero queda muy bonito Te dice que no lo conseguís, ¿sabes? ¡No flipas! Por lo visto, me ha dicho la chica Que la gente puede elegir el topping de la pizza Del reto Y que además se suele elegir peperones Y le he dicho que a mí el peperón no me gusta mucho Pero aquí tengo todos los toppings Tengo bacon beets Bell peppers Black... O sea, aceitunas negras Chorizo Cebolla Setas Salami Me parece curioso Porque últimamente Miro muchos videos suyos También porque estaba en Estados Unidos Antes no lo había tanto Pero en verdad que estaba en Estados Unidos Me llama mucho la atención Lo que me flipa es que yo estoy en volumen Y me mola más si ver comida Pues la veo comida chula Muchas veces donde va Es el sitio donde le pegaban cachetadas Yo vi ese sitio en Las Vegas No sabía lo que era Solo me quedé flipado Porque pegaban cachetadas Me quedé flipado La carta, el menú Así que voy a ver Que elijo Aunque yo creo que voy a elegir Cositas suaves Sobre todo Tema de verduras Y pollo no Porque el pollo financiero Te hace que está seco De normal No creo que esté jugosillo Ahí bien condimentado Un pollo de pizzería Así que Tiraré por eso Por verduras Ahora os cuento Que tal Que siga el espectáculo Muy bien, eh Pero bien tan gustos Es privado porque se lo graba él, eh O sea, todo eso lo está grabando Supongo Se curran las tomas, eh O sea, él mismo Es que mola ver eso, tío Además Va con un foco Este loco que tengo yo Va con ese foco Porque lo dijo un día Y yo lo vi un día En sus historias Y me dijo Hostia, yo creo que es mi foco Y lo dijo que iba con el foco puesto Y flipo que vaya con el foco O sea, lleva un Un montaje brutal ¿Está bien? Le da Le da Brutal Le da El toque que le da No sé qué objetivo tendrá Yo creo que un objetivo Rollo el mío, ¿vale? Que soy yo Para coger mucho campo Eh Pero Le da un toque Increíble, eh O sea El foco Eso Y normalmente Como son los sitios En Estados Unidos Eso Por ejemplo Este queda brutal Pues se ve la pizza enorme Que será enorme Será muy enorme Es muy grande Es muy grande Pero Lo hace muy bien En ese sentido Es mucho más crujiente De lo que Podría estar Aconsombrado yo A pizza napolitana Pizza estilo Americana Total Tú puedes elegir Un ingrediente Yo he elegido Tienes Y tomato Tienes una hora de tiempo Esta pizza Solamente la masa Me ha dicho que pesa 4 libras Las pizzas de Estados Unidos Son muy diferentes Muy diferentes No son las pizzas Que con que vamos a ver En Europa En serio Muy distintas Yo creo que se lo comen Muy depende Porque hubo una chica Que una vez me enseñó Que yo flipé Como que era No sé de quién era Si es la misma flipa Como comía Estaba zumbadísimo Está hablando Un stick Así que Puede dejar que se enfríe Un poco Porque eso está más caliente Que yo Lo vienes por la noche Y vamos a ello ¿Vale? Ya han pasado unos 5 minutos Así que vamos a darle A este reto Pero no Sin antes Dar la gracia A los chicos Que están aquí A mi lado Porque me han dado ánimo Me han dicho que Yo puedo con el récord Así que Oh, se ponen dos cámaras Eh, muy tope eso Me mola más todavía eso Yo creo que se le ocurra A los vídeos, tío Yo la mochila Con la que va Solo va petada De mi material Lleva el foco Lleva cámara Lleva trípode Lleva dos cámaras Mentira Lleva el acople ese Para el móvil De 28 pulgadas De pizza Esta locura Así que Cuando venga la chica Le doy al reto Ah, 30 minutos To finish the pizza Ok, 30 minutos Me he confundido Voy, voy I'm going to start Frutal, eh Latinos Por lo que veo ahí Uh, uh, uh Dos rayos Ah, para el solo Pues le da Al troma Estar el solo Mira lo de los vasos de agua Como lo combina En plan Le dice No, no, no Mira como se levanta Y todo a verle Hostia, la pizza es decha Porque justamente A mediodía he visto El reto pizza con Jordi Wilde Que me ha aparecido ahí Y el reto con Jordi Wilde Se devora la pizza entera En un minuto y medio O sea, eso es enorme Porque se ha comido Dos trozos Más o menos Se lo va a comer En un minuto y medio Creo que se ha comido entera La pizza en la otra O sea, flipas esa pizza Pero luego se come La de Jordi Wilde Pero Lo que yo me rallaría Que si no son los bordes Porque la otra parte Si que está como más jugosa Pero los bordes Están como muy duros Tío Nada, el 6.000 Esta es mala pizza Uy, se está dejando Los bordes No sé dónde están flipando Pero claro Esto me han ido Por casualidad Y brinda y todo Entre ellos Me parece Lo estamos pasando De puta madre Nada, eso es una locura Yo los bordes No sé por qué Se lo está dejando Yo creo que es un poco Técnica, ¿no? Escúchame, escúchame Se la va a fumar A la fama de saca Que ha dicho Se la va a fumar, yo creo No lleva 25 minutos Y lleva más de la mitad La pizza, tío La otra chica Ha dicho 16 minutos Creo Buah, nada La pava es que la he dicho antes Pero yo creo que estaría flipando Ahí sí que se ha quedado un poco Lo que flipas Es que te rascarás Que flipas La garganta Y todo Se tiene que reventar en ese sentido Se está flipando, loco Pero es que si no lo has visto O sea, si no lo has visto nunca Yo la pica Es que me he dicho Me he dicho Me he flipado Porque yo creo que engulle Cuando llega a masticar Mastico un poco, un poco Como solo empuja Nada, se va a ganar a la otra Se va a ganar a la otra Flipas Ojo, ojo que los bordes esos que le quedan A ver, se lo va a fumar, eh Pero los bordes esos que le quedan A ojo Por cierto, la pincha tiene muy buena pinta, eh A ver, ya le está costando más A ver, ya le está costando más Nada, le va a ganar Le va a ganar Como muy buena Imagina que le dice que ya no le da más agua O así no le da más agua Y no le doy ese humor, chaval Para bajar eso A ver, si me da mucho gusto Cuando le meto la comida con el agua Este tío podría hacer un volumen cuando quisiera, eh Sin ningún problema ¡Area de España! Va, va, date aire Me raya, eh A ver si lo puede, la parte más dura Que los bordes esos no yo creo No nos puedes engullir, eh De verdad Va, me estoy poniendo un poco nervioso Obviamente yo creo que Me hace que le doy la madrícula Es que, es que ojo, eh Eso es muy grande No se estáis catando del tamaño de la pizza Ahí lleva 10 minutos A ver, si pone esta música es porque ya Está llena Música muy explosiva, eh Creo que no me lo estoy poniendo Para que me entre un poco de hambre Ahora para hacer Va, escúchame en roma Así Se ha relajado un poco ahora O sea, se ha relajado realmente ¿Está mojando la pizza? ¿En agua? Pero, cuidado O sea, hace súper la chica esta, ¿no? Bueno, ya que hay que hacer el reto Todo bajito El pano Que se moje de la pava Pero en 10 minutos, ¿sabes? El otro en 16 Va, es que ahí ya va Tocito otro punto Así ojo, eh Ah, la va a superar Tienes, 18, 18, 18, 19 Es que no la puedo contraria 14 minutos 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 Nada más son 5 pedacitos de fan Le dice Está duro Hey Hey Vale, escucha No le va a superar así Estoy rayando increíble Te tiene que superar, tío Pero llegué a superar Vale, Nacho Justo para superarlo por un poco ¿Cómo? ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo la otra? Decídlo si lo sabéis Si rayando increíble ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? Bueno, vale, lo ha hecho, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Me relajo Estaba todo nervioso porque digo, ¿en serio no lo va a ganar como tal? Mira, mira que enrañados, mira que enrañados todo porque tiene un móvil Me flipa por nosotros que están todo locos y este está flipando de ahí ¡España! 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 Esto sigue una locura, ¿eh? ¡Locura! ¿Yo creo? Ahora doy mi opinión ¿La vas a tomar cuando estés saliendo del horno? Por eso te la dejó más crispy porque no vinieras con la cámara Entonces estaba más crujiente de lo normal, ¿no? ¡Hostia! Vale, la paga flipa Yo no sé si le paga nada, le deberían pagar Sí, vamos 16 minutos y 39 segundos ¿Y ella con los otros dos? ¡Ah, 24! ¡Todo, ¿no? ¡Ella no la comiste! ¡No te la comiste normal! ¡Ella la mojaba toda, ¿no? ¡Sí! ¡Guau, guau, guau! ¡Bueno, récord oficial 16 minutos y 39 segundos! ¡8 minutos y la ha sacado! ¿Pero que si os habéis caldado? En el minuto 10 ya se había comido todas las pizzas, solo que le quedaban bordes, ¿eh? Y no todos, ¿eh? Te lo he puesto difícil Bueno, tú me habías dicho al principio que no confiaba en mí ¡Jajaja! 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 Pues nada, tengo que decir que la chica hizo 24 minutos Pero ella la mojó toda Y la mojó toda Y la mojó toda Y eso lo está bien, espérate, espérate, espérate La mujer que hizo antes de ti Yo pensaba que había hecho 16 minutos y ella hizo 20 minutos Estaba de loco Yo, sinceramente, mi opinión es que... En cuanto a lo que me habéis preguntado Yo creo que es lo único... No lo sé, ¿eh? No sé si lo ha dicho o no No lo sé O sea, esto es especulación total Yo creo que solo come eso en el día Yo creo que no... O sea, solo come obviamente lo que graba, ¿eh? ¿Para qué va a comer más el resto de días o lo que sea, sabes? No sé si está grabando todos los días, ¿eh? Tampoco lo sé, no tengo ni idea Quizá me estoy tirando aquí un triplaco que te cagas Pero yo pienso que comerá muy poco más allá fuera de cámaras Porque... Aprovecha para comer todo en cámaras, supongo, ¿eh? Aunque el otro día, por ejemplo, sí que hizo Es que grabó dos vídeos en un día Claro, eso te vuelves loco dos vídeos en un día O el otro día fuera de hacer un... Es que me estoy viendo muchos vídeos Mira que yo de comida no veía tanto Veía yo burrachales hace años Y ahora me estoy viendo estos Aparte me parecen vidiazos, ¿eh? Lo digo en serio El otro día hicieron un reto Y volvieron a pedir el mismo reto otra vez Y lo hicieron dos veces Y se lo comieron, tío Yo me iba a ir flipando Pero bueno Eh... Una locura Una locura Me parece espectacular esto Espectacular, lo digo en serio Eh... De hecho Estoy... Mira, toma mi like por aquí Y estoy suscrito al canal Que antes no lo seguía tanto O sea, sabía quién era, obviamente, y eso Pero es que me están gustando mucho Los vídeos que está haciendo Me parecen una puta locura Porque está... Está grabando... Es que yo valoro mucho Yo... Al final yo también creo que el contenido Yo valoro mucho la calidad del vídeo Que era... Que el vídeo esté chulo Y creo que... Eh... La edición que tienen estos vídeos Eh... Y la calidad del vídeo Están hechos a la perfección O sea, la calidad, obviamente, pues la máxima Y... Y la edición está hecha como perfecta Para lo que él hace Está muy, muy guay Y también creo que él se lo curra Llevamos el foco Llevamos el todo Entonces me gustan mucho estos vídeos, tío De 10, de verdad Stick No lo vas a ver, obviamente Pero de 10 En serio Tío 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 Tío